La única situación es porque yo lo exigido de derecho. Como compañeros que somos, no les gustó a nuestro patrón, les gustó y su vez. Ahora resolvimos 51 compañeros. No, 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 no. No, 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 no. Esto es el principio en caso de que esta gente no lo cede con nuestros reclamos, que para Para nosotros es justo porque no estamos pidiendo nada raro.